¡Qué lindo este mundo! ¡Qué lindo! ¡Ay! Hoy en Cómo cambiar el mundo y sobrevivir en el intento desde Chiclayo conoceremos un proyecto socioambiental llamado Sumac Causay Además, José Quizocala, más conocido como el niño banquero, nos visita en el set y Yanira aprende a hacer instrumentos que van a ayudar a mantener el medio ambiente ¿Te hace perder este programa? Creo que no No No, hay que cuidarlo Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cómo cambiar el mundo Y el tema de hoy es un tema importante que a todos nos corresponde hablar de eso y sobre todo actuar para que no se siga empeorando, ¿no? Sí, claro, parece una lucha que no tiene realmente un fin inmediato pero realmente es algo que tenemos que comprometernos todos Exactamente ¿De qué estamos hablando? De calentamiento global El tema de hoy es salvemos el planeta ¿Qué tenemos que hacer para salvarlo? ¿Qué podemos hacer desde nuestra casa, en nuestro granito de arena? Claro, realmente nosotros desde nuestra casa, ¿no? No contaminando tanto, podemos realmente cambiar las cosas o depende de las grandes empresas y las grandes industrias en Estados Unidos, China, ¿no? Pero igual, eso hace que nosotros no debamos hacer las cosas Y para eso es bueno saber qué es el calentamiento global Por eso hemos ido a la calle a preguntarle a la gente esta encuesta ¿Qué piensan ustedes que es el calentamiento global? En el calentamiento global tengo entendido que es la introducción de sustancias tóxicas para nuestro ecosistema La contaminación que las personas hacen inconscientemente es tirar una basura en lugares que no correspondan y eso hace que dañe el medio ambiente Viene a ser la consecuencia de toda la contaminación que hay actualmente en el mundo Por ejemplo, cómo daña la capa de ozono la basura que vamos a los mares Al dañarse la capa de ozono, hace más calor Entonces, nuestra piel está en mucho más peligro Siento que es la deterioración del planeta Tierra, ¿no? Que se da por diversos factores como puede ser la contaminación del suelo, del agua, del aire que produce otros ciertos efectos, ¿no? Como el que se hace conocido como efecto invernadero la lluvia ácida y así, entre otras cosas, ¿no? Es complejo esto del calentamiento global De todas maneras Por un lado se dice que iba a haber o no o sea, siempre iba a existir un calentamiento global porque la Tierra se calienta y se enfría Pero los humanos, nosotros, nuestra productividad nuestro exceso de explotación de recursos ha hecho que esto se acelere y se empeore Claro, o sea, ahí vemos un lado porque, por ejemplo, tenemos documentales maravillosos como ese de La Verdad Incómoda de Al Gore donde dice que realmente, o sea, no hay futuro o sea, acá a 100 años todo va a extinguirse pero ahí también salen avances científicos donde dicen como, oye, no, esto es un proceso natural así pasa, así vino a leer el hielo y tú me dijiste, ¿no? Leer el hielo no pasó porque los delfines hacían mucha caquita, ¿ves, no? De todas maneras Había otro tema Claro, o sea, el planeta de por sí está cambiando pero nosotros no debemos de empeorarlo Han habido como 7 o 6 extinciones masivas en la historia de la Tierra Claro, y ¿por qué no podríamos ser una de nosotros? ¿Por qué no? ¿Por qué deberíamos existir por siempre al infinito? Pero la cosa es que siempre debemos de tener mucha conciencia en lo que hacemos no contaminar Del otro lado también, a nuestra realidad peruana tenemos un tema de que nosotros necesitamos la minería porque la minería genera trabajo genera un montón de dinamismo en la economía pero por otro lado también corroga el medioambiente Y si es que las minas no entran con un plan adecuado para también refracturar toda esa zona que han afectado o que, digamos, son incompetentes o irresponsables a la hora de enfrentarse con el medioambiente también hay problemas Por eso es que la mina tiene que ser legal, no ilegal No, la minería es legal La mina tiene que ser legal y cumplir los estándares que el Estado pide Así tiene que ser De todas maneras, hay que saber respetar Pero bueno, vamos a complementar esto con unas... Unos datos curiosos De todas maneras El calentamiento global es el mayor desafío medioambiental al que se enfrenta la Tierra en la actualidad ¿Sí? Bueno, tanto es así de que no tomar medidas preventivas para frenar sus efectos negativos a largo plazo estaría en peligro la supervivencia de las especies, animales que la habitan entre ellas, el género humano El ciclo de la vida Si algún eslabón falta, algo se altera Dicen que todos acá estamos gracias a las abejas Y las abejas dicen que están en peligro de extinción Claro que las abejas hacen una labor muy importante en el ciclo de la vida Un nuevo estudio asegura que existe un área del tamaño de Estados Unidos disponible para plantar árboles en todo el mundo y que esto podría tener un impacto dramático en la lucha contra el cambio climático El estudio demuestra que este espacio con la plantación de árboles podría reducir el dióxido de carbono en la atmósfera en un 25% Bueno, que es lógico O sea, los bosques y las selvas son el pulmón del mundo Necesitamos más oxígeno ¿Qué cree el oxígeno? Los árboles Claro, pero también estamos hablando de zonas que aparentemente están ahí olvidadas y que pueden ser utilizadas para potenciar el cambio Sería increíble En Perú, el calentamiento global amenaza seriamente el mayor sistema tropical de glaciares situado en las cumbres de los Andes y cuya superficie en 16 cordilleras nevadas se redujo en un 61% en los últimos 55 años hasta quedarse en apenas 400 kilómetros cuadrados según las últimas cifras oficiales Claro, uno ve imágenes de antes y después y es inevitable ver que algo está pasando Voy a pedirle por favor a la editora que ponga una imagen del Huáscarán antes y después por favor, en los años 60 y ahora en los años 2000 No compliques la vida de la gente Va a poder, va a poder En Perú, la acción del ser humano en ciertas actividades ilegales tiene efectos nocivos para el medio ambiente y los recursos naturales Este es el caso de la deforestación ocasionada por la tala y la minería ilegal que tanto odia Daniela Gamayora Bueno, todos debemos odiar la minería ilegal porque se hace sin ningún tipo de control sobre el medio ambiente Nadie está ahí regulándolos, controlándolos, están escondidos contaminando todo No, no, la minería nos ayuda un montón como economía y como nación pero tiene que ser legal y regulada Nada más Siempre hay ese tipo de debate frente a algunas minerías digamos, aparentemente legales que utilizan, que fueron pues no irresponsables a la hora de manejarse con el medio ambiente pero habría que recalcar que o sea, realmente el Estado pone unas reglas de juego muy claras y muy sencillas Ahora sí Lugar que entras y perforas tiene que ser rezanado durante años y años y no es algo que la mina entra y sale sino tiene que por lo menos estar vigilante una buena cantidad de años Sí, no, y aparte antes no se sabía antes no había mucho conocimiento ni del Estado ni de nadie pero ahora que hay el conocimiento el Estado debe ponerse duro las empresas también todos actuar conjuntamente para hacer de la minería algo bueno y favorable para todos Así es, de todas maneras Acciones que pueden contribuir a desacelerar el calentamiento global Uno, reciclar diariamente Dos, cambiar a un modelo de consumo responsable comprar en base a necesidades Tres, participar en iniciativas de ciudadanía global Y cuatro, adquirir productos de comercio justo Claro, eso es un poco complicado ¿no? De nuevo, ser consecuente en ese mundo termina siendo una tarea casi imposible Claro O sea, claro tú dices como no comprar ciertos productos o ese tipo de cosas pero siempre va a haber algo que de una otra manera va a afectar al medio ambiente Por ejemplo la misma producción de carne también contamina bastante Así dicen que la deforestación no es tan Claro, la gran deforestación no es por la tala de árboles sino es por hacerle espacio para que las vacas pasoreen ¿no? De todas maneras Es un tema largo complicado y que todavía va a seguir teniendo años y años de debate si es que no nos extinguimos antes Pero ahora es momento de una pausa y no se muevan No se muevan y mientras durante la pausa por favor conversa con su familia sobre este tema Así es Y ahora se viene una nota desde Chiclayo y un nuevo monólogo mío ¡Oh my God! Ya volvemos Y ahora vamos a ir hasta Chiclayo para conocer un emprendimiento socioemmental llamado Sumac Causay Este proyecto promueve la conservación de polinizadores para asegurar la producción de alimentos Vamos a verlos ¡Vamos! Vivir en armonía con la naturaleza para mí es vivir respetando el entorno y también promoviendo el consumo responsable Hola mi nombre es Isa Calderón Carlos tengo 27 años y soy fundadora de Sumac Causay Sumac Causay es una palabra quechua que en español significa el buen vivir o estar en armonía con la naturaleza En realidad es un proyecto que inicié aquí en el Cacerío Guirón y ese proyecto lo que hace es promover la conservación de polinizadores bajo los sistemas de producción agroecológica a través de la venta de miel de abeja nosotros trabajamos básicamente con abejas locales y también con la semilla para así promover la conservación de la diversidad Nosotros desde Sumac Causay tratamos de promover la conservación también de plantas nativas propias de la zona y así poco a poco estamos tratando de volver a sembrar de volver a reforestar Desde Sumac Causay el mensaje que tratamos de dar es el respeto por la tierra desde la convivencia desde lo que consumimos desde lo que hacemos y desde el lugar donde estamos y en cómo podemos aportar Los reconocimientos para Sumac Causay ya inician desde fines desde el 2017 cuando ganamos una beca para el primer encuentro nacional de jóvenes agricultores y gracias a eso realmente pudimos darle un enfoque integral y más sólido a nuestro proyecto Nosotros creemos que Sumac Causay es importante para la comunidad y la sociedad en sí básicamente por los pilares de conservación de los polinizadores y la importancia que juegan ellos en la producción de alimentos pasar desde la agricultura convencional a una agricultura sostenible que fomente el tema de conservación el respeto por la tierra y al final consumir algo saludable porque eso es lo esencial para nosotros bien por la gente de Chiclayo bien bien estas iniciativas de nuevo son las cosas por las cuales hacemos este programa mostrarle a nuestro público que en diferentes lugares del Perú también se está cambiando el mundo claro y si se hace por ahí por qué no hacerlo por el otro lado y ahora me disculparás toco el nuevo monólogo de Daniela Camayora que nos ha traído por favor tú sabes de que hay gente en el mundo que piensa que el calentamiento global no existe y que es una falacia así así que me voy a burlar un poquito sobre de todas maneras así que bueno vamos a ver el monólogo que va a ser el viral de la semana volvemos a su programa la verdad la pura verdad y nada más que la verdad y estamos en enlace vía microondas con Pablo Tarquitis quien nos contará por qué cree que el cambio climático no existe y es una gran mentira señor Pablo buenos días buenos días gracias por la invitación usted afirma que el cambio climático no está afectando a nadie explíquese por favor absolutamente yo he visto en carne pero porque los animales están bien y viviendo tranquilos sin ningún problema sin ser afectados por el clima parece muy seguro señor Tarquitis porque estos ojos de aquí lo han visto yo mismo fui a las Islas Bellestas en Paracas y vi a los pingüinos ya claro los pingüinos del Humboldt y estaban felices sobre roca en mar medianamente tibio disfrutando a sus anchas en la playa conclusión los pingüinos no necesitan hielo para vivir son felices sin hielo pero ese es el pingüino del Humboldt usted es feliz sin hielo señorita entrevistadora por favor le pido que no intente distraer a la gente de quien sea que sea el pingüino es irrelevante para esta pregunta pero irrelevante siguiente pregunta por favor señor Tarquitis disculpe siguiente muy bien señor Pablo usted niega que el hielo del planeta se esté derritiendo exactamente exactamente explíquese por favor porque el hielo no se está derritiendo está ahí frente a nuestras narices frente a las narices de todos el hielo existe y existirá siempre esos científicos no tienen idea de que están hablando y como puede estar tan segura señor Tarquitis porque lo he visto señorita ah que ha visto los cubos de hielo en mi refrigeradora los chicos los grandes de todo tamaño abro mi refri y pling hielos se acaba y pling hago más hielo quieren hielo quieren hielo llevemos grandes congeladores industriales a los polos a ver perdón su solución al cambio climático es llevar congeladoras al polo norte y sur también hay que ser inclusivos quieren hielo tomen hielo pues y encima esto ayuda también con el problema del agua falta agua derritamos el hielo de los polos y tenemos agua señor señor esa agua sería agua salada las personas no pueden consumir agua salada pero si la volvemos gas luego hacemos que llueva y esta se volverá consumible señorita tan simple como eso señorita a ver déjeme entender bien por favor usted pretende controlar la condensación y precipitación del agua para que llueva solo sobre nuestras represas de sedapal en horario laboral y respetando los feriados también exacto es lo más simple del mundo ¿cómo? con un cántico a la lluvia ¿qué? cante conmigo cante conmigo llamemos a la lluvia para que el agua de los océanos se condense se desalinice y llueve pero solo sobre sedapal para no hogar a los pobladores del mundo ojalá ojalá que llueva café en el campo ojalá que llueva pero que no sea café señor usted está loco que llueva mejor el agua ojalá que llueva el agua el cambio climático está sucediendo en este momento los polos y las cordilleras se están derritiendo y si eso sí y así podría desencadenar terribles consecuencias y acabar con millones de personas sin mencionar la cantidad de especies animales que ya se están viendo afectadas sabiendo todo esto dígame ¿el cambio climático existe? no vamos a una pausa y volvemos ¡renuncio! Un aplauso aquí toda la gente del CEDE por favor a Anika Mayor que está muy gracioso muy entretenido una crítica aguda a esa gente que tiene muy corbata que tiene que cambiar un poquito el chip ¿no? Sí, hay bastante gente que tiene que cambiar el chip pero bueno eso fue Así es Bueno, ahora nos vamos a una pausa pero luego llegue el niño banquero por fin lo voy a conocer por fin voy a conocer el niño banquero me alegro si no saben qué queremos decir como niño banquero ya lo van a ver en la siguiente parte del programa Estamos aquí de regreso en el programa ya que estamos hablando del calentamiento global y cómo salvar el planeta tenemos al mejor invitado para hablar del tema Así es alguien que nos está tomando la aposta de las nuevas generaciones que está cambiando el mundo de una forma muy especial por favor que pase nuestro invitado del día José Quizocala ¡Bravo! ¡José, cómo estás! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos un gusto por favor Siéntate por acá por favor Así es José, ¿cuántos años tienes? 14 años 14 años y te dicen a ti el niño banquero Sí ¿Te gusta? ¿Te gusta ese apelativo o no? Pues sí no me molesta me parece chistoso cómo nació la idea del niño banquero y todos me llaman el niño banquero Entonces tú juntas enseñarle a niños a ahorrar con ese sistema financiero a poder ahorrar su plata y a la vez les enseñas a reciclar y a vivir en un planeta más sostenible Cuéntanos ¿cómo funciona? Pues realmente hacemos eso uno lo que busco principalmente es que los niños aprendan realmente a cuidar el medio ambiente que como la futura generación ellos cuiden el medio ambiente y ellos les enseñan a sus papás a no botar los residuos sólidos en su casa y otra también enseñarles a ahorrar cómo funciona el mundo de las finanzas ¿Qué hacemos? Un niño viene con sus residuos sólidos lo que genera en su casa digamos 5 kilos de papel blanco lo clasificamos para sacar algunas cosas que no van lo pesamos se le explica cuánto es lo que tiene y se deposita el dinero a la cuenta del niño que se deposita a esta tarjeta que cada niño tiene uno piensa y muchos adultos me dicen pero si yo cuido el medio ambiente soy uno y en el mundo vivimos muchas personas y yo siempre les digo que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios y a los niños se les enseña uno cómo está nuestro medio ambiente actualmente qué es lo que se puede lograr si ellos realmente aprenden lo importante que es cuidar el medio ambiente y al ver que su hijo le ponía tanto empeño ellos empezaron a apoyarlo e incluso los llevaban en su auto hasta la oficina para dejar los residuos sólidos y todo y yo me pongo a pensar que yo no soy el que cambia la idea la perspectiva de cuidar el medio ambiente a sus padres son los mismos niños claro que con sus hechos que con lo que ellos hacen en su casa están cambiando a los adultos a sus papás a que entiendan wow si debemos ayudar al medio ambiente y si mi hijo lo está haciendo voy a ayudarlo entonces yo creo que los niños somos los que generamos el cambio tanto en los adultos en nuestros padres en nuestros familiares y en otras personas claro y qué puertas se ha abierto ese maravilloso proyecto bueno hicimos una película de mi vida hace un año una película de Disney que se estrena este año en septiembre se estrena en Francia perdón se estrena en Europa el avant premiere es el 15 de septiembre en Francia y pues en la película trata de un poco yo soy el personaje principal trata de mi vida de cómo yo he logrado hacer todo esto los problemas que tuve que pasar porque el tema de mi edad ha sido una complicación muy fuerte en Perú las personas piensan que los niños solo estamos para jugar o para estudiar que no podemos hacer grandes cosas y muchas personas me lo han dicho cuando yo he solicitado apoyo personas me han dicho pero eres un niño ¿qué vas a hacer? eres un niño y a veces lo hacían sentir como si fuera un insulto así es y pues lo que buscan es eso enseñar a los niños que pueden generar grandes cambios así como mi historia también está la historia de una niña por ejemplo de los emiratos árabes que normalmente en esos países a las niñas las obligan a casarse a los 8 años 9 años y ella va e impide bodas va a la boda de personas adultas con niños y dice no y pues es muy importante porque es algo que en su país lo consideran como una cultura y ella está yendo contra eso y ella está enfrentando a las personas adultas a todos para defender y ahora tiene un movimiento de mujeres de niñas que van cada vez más a las bodas y dicen no y tratan de ayudar entonces así como mi historia hay muchas historias de niños que quieren cambiar el mundo niños de otros países y si en otros países lo están haciendo porque en Perú no como verás nuestro programa se llama como cambiar el mundo y sobrevivir en el intento así que tú eres una de las estrellas y lo que nos nos motiva a seguir con esto felicitaciones gracias te deseamos todos los éxitos del mundo eres un ejemplo a seguir en verdad me has dejado la boca abierta también a ustedes por el gran trabajo que están haciendo para motivar a que los niños también puedan hacer grandes cosas en nuestro país cuéntame cuáles son así cortitos los planes a futuro que tienes pues ahorita estoy centrándome en cómo abrir oficinas en otras ciudades nos llaman mucho de Lima quieren que el proyecto esté en Lima entonces ahorita me estoy centrando con varias instituciones de Perú abrir oficinas en Lima y en otras ciudades más del Perú en este año y pues los de Disney me van a ayudar a poder abrir oficinas de mi proyecto en otros países de esa manera ya expandirlo lo más pronto posible porque a ellos les apasiona mucho lo que estoy haciendo les gusta y como su público es niños y lo que yo busco es ayudar a los niños ellos me quieren ayudar a que en otros países ya esté el banco del estudiante entonces ahorita me estoy enfocando en eso estará vas a ver que te ve increíble realmente te aplaudimos de pie muy bien muchas gracias a ver gracias José después de este proyecto me ha dejado un poco abrumado con algo que se llama esperanza creo es algo raro es algo nuevo aquí para un peruano como yo bueno ahora nos vamos con Yanira que va a presentar una nota muy interesante ella mezcló música y reciclaje porque cuando nos comprometemos a salvar el medio ambiente nacen ideas como esta vamos a ver la idea si vamos perfecto gracias José vamos a ver cómo podemos construir nuestros propios instrumentos musicales ahorrando mucho dinero y además contribuyendo con el medio ambiente comenzamos básicamente con lo que teníamos a la mano que eran estas latitas de pintura bueno baldes de pintura y unas latitas que son de galletas y ahí comienzo todo y nos dimos cuenta que las cosas que utilizábamos podían botar sonido también y comenzamos a buscar otro tipo de material los baldes más grandes la olla de la giga de gallina que nos preparaban ahí es una sartentara sartentara hecho con la parte de una sartén que ya perdió su mango entonces la usamos para darle cuerpo a esta guitarra que era un un diapasón también más que ya estaba un poco perdido el cuerpo se había malogrado ¿cuál es como el objetivo del proyecto? ¿qué es lo que ustedes buscan con estos instrumentos reciclados? bueno primero mostrar que podemos utilizar cosas que tenemos al alcance en nuestras manos no podemos reutilizar estas cosas que normalmente tenemos en la casa a veces se botan y se le puede dar algún tipo de utilidad sobre todo para los niños que hemos hecho también varios talleres en varias partes del Perú incluso vamos a hacer un instrumento que se llama chapipalo que me imagino que tiene que ver con chapos y un palo por lo que veo simplemente tengo que chancar las chapitas no sé por qué suelta la chapa a ver llegamos hasta incrustar ahhh casi me agujero el dedo y eso creó ahhh 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 es que creo que lo más complicado es justamente ponerlo en el palo que bonito es ir viendo poco a poco que realmente los residuos no son basura hasta que le das un segundo uso claro y siempre Yanira encontrar estos glitches acá en nuestra sociedad y le agradecemos por ello y también al niño banquero que nos ha destrabado yo sigo con la lágrima acá nos ha desaznado de cómo realmente se puede cambiar el mundo de una forma genuina y con mucho éxito así que por favor en su día a día vayan a centros centros comerciales a supermercados a sitios donde vean estos tachos que separan la basura y vayan dejan sus botellas de vidrio su plástico su tectoport su papel van a encontrar lugares de acopio háganlo háganlo no se van a arrepentir van a hacer mucha ayuda de todas maneras algo de cinismo tuve yo al inicio del programa pero ahora todo se ha ido y voy a esforzarme 30 segundos más al día para poner las cosas en su lugar de todas maneras bueno hemos llegado al final del programa no se pierdan el próximo que va a estar muy 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 interesante acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales arroba canal ip en instagram facebook twitter youtube donde están todos los capítulos subidos y los clips de las partes más divertidos también pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales la mía es arroba cinesmero en facebook youtube e instagram donde me gusta hablar de cine series memes y ahora también cambio climático porque no porque no y la mía son arroba Daniela Camayora y hablo de todo un poco hago covers tocando pianota bueno nos vemos hasta la próxima chau 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 chau